Hola, estamos a punto de despegar, yendo a Puerto Williams, a lo más austral del austral, a hacer una función de hotelo en el gimnasio municipal de Puerto Williams. Viaje inmóvil. 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 cinco ciudades, hemos estado en Porvenir, en Puerto Williams, en Cerro Sombrero, Puerto Natales y Punta Arenas. Punta Arenas con tres presentaciones y un taller y en Puerto Natales también hicimos dos presentaciones y un taller. Partimos a Puerto Williams en una avioneta, todo el equipo, el resto del equipo técnico lo mandaron por buque a Puerto Williams y llegamos a un lugar espectacular con un paisaje conmovedor, increíble, al fin del fin llegamos. Gracias por ver el video. Girar con esta obra tiene un valor principalmente por la distancia del centro de creación que es Santiago, de llegar al extremo, sin contar que poco antes habíamos estado en Arica, pero acá tiene el valor del trabajo de las distancias, la enormidad de las distancias y lo importante que es la programación previa de organización para poder realizarla en buenas condiciones. Ese... Ese... Es el sueño de todas las compañías poder girar, poder recorrer su país y mostrarle a su público el arte que desarrolla. No siempre se da y esta vez fue así y yo diría que ha superado nuestras expectativas, ya sea por el público y por lo que nosotros sentimos. O sea, como que realmente estamos cumpliendo nuestra misión de llevar teatro y educación. Hicimos una función insólitamente para 200 personas, que es impresionante pensar que pueden haber 200 personas en Puerto Williams, pero es así. Y un gimnasio se transformó en un teatro gracias al maravilloso trabajo que hicieron nuestros técnicos y los técnicos del Consejo de la Cultura. Y Puerto Williams tuvo un espectáculo teatral que debe ser como uno cada... Una vez al año, no sé, algo así. Entonces, desde ya era algo muy especial. El amor, el odio, la envidia y el rencor son los temas que el público ha preferido desde siempre. Pues ve en ellos el referente. Para nosotros realizar giras nacionales tiene mucho que ver con generar audiencias y presentar un clásico. Es como las piedras más altas del teatro universal al público de Magallanes y de Tierra del Fuego, cumple perfectamente con nuestro objetivo de popularizar un clásico, hacerlo asequible, hacerlo legible y que la gente se pueda además emocionar y sufrir la catarsis, que en el fondo es cuando tú empatizas o te emocionas o te comparas, te sientes identificado con los personajes, esa es la catarsis. Y eso solo se logra en los espectáculos en vivo, en la relación que hay entre el escenario y la butaca. Ese imán que se produce ahí, eso solamente se produce con el teatro. El público, a diferencia de otros lugares en que hemos presentado la obra, que ya llevamos casi 100 presentaciones, se mantuvo muy, casi solemne, callado, para adentro siento yo. Este elenco fue muy, lo encuentro que fue muy satisfactorio para Puerto William, debido a que estamos muy, con muy poca apogeo cultural aquí y se agradece esta oportunidad. El Sombrero tiene un teatro impresionante, un teatro enorme, construido aquí en el año 40, 50. La gente de allá, la mayoría trabaja en las faenas, son en Apino. Y la reacción hacia la obra en Cerro Sombrero fue bien peculiar. Yo creo que es porque la mayoría son hombres y el tema de los celos es algo que de todas maneras lo tienen mucho más cercano, sino ellos mismos el compañero. Tengo la sensación de un público, no sé por qué será, si es por condiciones climáticas, muy atento, muy perceptivo, es muy agradable sentir un silencio atento que viene desde el público. Muy bonito. No estamos acostumbrados mucho a ver este tipo de obras, pero es muy bueno que vengan. Ojalá vengan más obras de aquí en adelante. Agradecer al Consejo de la Cultura la oportunidad de traer este tipo de obras hasta este territorio tan alejado. Creo que es una excelente iniciativa que nos permite acercar la cultura a todos los sectores. Llegamos a Porvenir, donde hay más gente que se relaciona con más gente y por lo mismo creo yo reacciona a más cosas y le gusta reaccionar. Entonces ahí sentimos más presente al público durante la función, porque los otros dos lugares, si bien estaban ensimismados, igual pudimos apreciar su reacción después. Pero aquí en Porvenir ya empezó a manifestarse el público. Fue muy bonito, fue súper bonito. Después conversamos con el público y pudimos ver lo que pensaba la gente un poco. Se reafirma que el teatro es muy necesario y que la gente quiere ver teatro, necesita ver teatro y disfruta viendo teatro. Y siente que se está alimentando, hay un alimento espiritual ahí. Mira, la verdad yo no conocía la obra, pero motiva a seguir estudiando a Shakespeare. Muy contenta y agradecida como representante de la Comuna de Porvenir, porque la calidad de los actores es espectacular. Además es la magia que le dan vida a objetos inanimados, como en este caso fragmentos de maniquí, pero de alguna manera uno se va metiendo en la obra y la verdad que ellos le dan vida a los personajes. Y en Puerto Natale estuvo aún más social el teatro que hicimos. Terminamos conversando después de cada presentación con el público y nos damos cuenta de los asombrados que estaban de verse en el escenario. Para los actores hacer Shakespeare es como, no sé, correr un Ferrari. Es lo máximo, porque las escenas están tan bien escritas, las emociones, los quiebres, el contrapunto, el humor, la tensión. Y nosotros queríamos hacerlo de todas maneras. Síguete con él. Perdónalo. Mi vida, ahora. Entiendo. Esta obra es un tobogán de emociones, porque Shakespeare es eso. Shakespeare retrata al ser humano en todas sus emociones, en toda su condición, capaz de hacer las cosas más elevadas y las más ruines. Ese es nuestro telo, con nuestra técnica, que es teatro de animación. Me encantó porque nunca me imaginé ver Otelo de Shakespeare en esa puesta en escena. La encontré tan original. Una adaptación muy buena de la obra Otelo, extraordinaria, muy bien llevada. Un montaje, lo conversábamos con un amigo, la capacidad del actor impresionante, de desdoblarse, la voz de la actriz, maravillosa, un montaje muy, muy bonito, muy potente en realidad. Bueno, y nosotros, nosotros estamos disponibles mientras la salud nos acompañe para seguir haciendo teatro. Es lo que, nosotros trabajamos en lo que nos gusta. Y como decía el entrenador Pellegrini, cuando uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja más. El hecho de que la gente se exprese y que rompamos la cuarta pared y que la gente atraviese hacia el escenario y en el fondo exponga su experiencia o su punto de vista, es sumamente emocionante. Es como que todos se subieran al escenario y miráramos hacia, en el fondo, hacia el mundo. El espectador es el mundo y nosotros aquí actuamos como queremos ser. Gobierno de Chile